de las noticias de esta fuente, sino también para darles algunas recomendaciones. Por eso está conmigo aquí en el estudio nuestra compañera Lea Ugel. Bienvenida, Lea. Buenas noches, Juan. Es un placer estar aquí contigo. Lea, vamos a hablar primero de un concierto histórico que va a tener lugar este fin de semana, nada menos y nada más que la playa de Copacabana en Brasil. Sí, Juan, es el evento de este fin de semana hasta el fin de a 1.5 millones de espectadores reunidos en Río de Janeiro para ver a Madonna. Esa cifra parece exagerada, pero ya se alcanzó en 2006 durante el concierto de los Rolling Stones en esa misma icónica playa y esta vez Copacabana se transformó para acoger al gran final de la gira Celebration Tour de la leyenda del pop estadounidense. Nuestra corresponsal en Río, Valeria Sacón, nos cuenta cómo se vive la fiebre por Madonna desde las calles y por qué la llegada de la cantante significa tanto para los aficionados de la música. Madonna ha escogido la ciudad de Río de Janeiro para terminar su gira llamada de Celebration Tour y para celebrar 40 años de carrera. Recordamos que Madonna es la artista más vendida del mundo, la artista mujer, porque junta 300 millones de discos vendidos a lo largo de esas cuatro décadas. Madonna es la libertad sexual, la libertad de las mujeres. Madonna se esforzó para que hoy podamos salir en brasier, para que las chicas puedan usar un short corto o hablar de sus deseos. Madonna enfrentó muchos prejuicios para que nosotras hoy podamos hablar de nuestra sexualidad sin ser juzgadas. Madonna para mí representa una cuestión de resistencia. Yo como homosexual, un hombre gay que está presente dentro de la comunidad LGBTIQ+, veo a Madonna como como una fuerza, como una seguridad, como una persona llena de nubles. Como una seguridad, aquella nobreza todo. Desde que aterrizó el pasado 29 de abril, los cariocas no han perdido ni un paso de la estrella del pop. Han seguido con atención cómo llegaba su vestuario en 45 baúles. También cómo se ha hospedado en el Copacabana Palace, el hotel más importante de Brasil, donde tiene una piscina privada y por supuesto el gran escenario a mi espalda que tiene más de 80 metros cuadrados, que se ha convertido en un punto turístico y donde todos los días llegan muchas personas para tirar selfies. Este show es un hecho histórico para muchas personas que siguen la trayectoria de Madonna desde sus comienzos, que han visto en otros momentos aquí en Río de Janeiro su espectáculo y que tendrán ahora la oportunidad de verla por la última vez. Cuánta envidia nos da Valeria Sacone allá en ese concierto, Lea, de verdad. Nosotros pasamos ahora mismo a tus recomendaciones para este fin de semana. Recomendaciones muy útiles para la gente como tú y yo que no logramos viajar hasta Río para ver a Madonna. Voy a empezar con una película que era de las más esperadas este año, Desafiantes o Challengers, en su versión original en inglés. Todavía está disponible en las salas de cine, es la historia de un triángulo amoroso entre jugadores del tenis que cuenta con la participación de la actriz Zendaya magnética en su papel de ex estrella del deporte reconvertida en entrenadora y el director Luca Guananino logra contar esa historia de amor y rivalidad con mucha inteligencia visual con una cinematográfica, cinematografía realmente cautivadora y del lado ahora de las series hay una obra que está en el punto de mira tanto de la crítica como del público. habló obviamente de Bebe Reno, el último éxito de la plataforma de streaming Netflix que cuenta la historia real de su protagonista principal, el comediante escocés Richard Gadd, víctima de acoso durante varios años por parte de una mujer que conoció un día en un bar. Son muchas las emociones que uno tiene mirando esa serie, sentimos obviamente escalofríos al saber qué pasó realmente, también se siente mucha tensión y mucho miedo frente a ciertas escenas bastante difíciles y al final yo personalmente me quedé impresionada por la intimidad de ciertos detalles contados por el autor que muestra en esa obra sus errores y sus malos comportamientos y eso siempre requiere mucho coraje Juan. Tengo dos amigos Rubén y Alexis que me han insistido mucho de ver esta serie, voy a dar lo mejor de mi y eso mismo lo en series pero todo el mundo la aclama. Además es una miniserie, son seis capítulos, es muy rápido. Puedo hacerlo, puedo verla. Lea como siempre, vamos con un poco de música. Exactamente Juan y empezamos con una colaboración entre la mexicana Julieta Venegas y la argentina Lara 91K, la canción se llama Un día y es la perfecta balada pop melancólica para unir esas dos voces destacadas de la música latina. Del lado ahora de Francia, Jérémy Frérot canta sobre una ruptura en adiós, adiós en español, un tema para despedirse de su esposa con delicadeza y emoción y como siempre con este artista que a mí me gusta mucho, su letra y su voz logran entremezclar el dolor y el amor con mucha elegancia. Y finalmente les quería dejar con una canción más ligera, esa vez más alegre y llegó hace unos días el videoclip de Praise Ja in the Moonlight, el éxito de YG Marley, el nieto de Bob Marley y hijo de Lauren Hill, un artista que ya tenía talento corriendo por sus venas y que lo mostró con la creación de este himno reggae que ya acumula más de mil millones de escuchas en el mundo. Lea, como siempre un placer hablar de cine, de series de música contigo, muchas gracias a ustedes también, muchas gracias, pero nos despedimos como no con las notas de esta canción Praise Ja in the Moonlight. Música 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 Música